Creo que ha sido una extraordinaria sesión. Los mensajes han sido inspirados. La música ha sido hermosa. Los testimonios, sinceros. Creo que cualquier persona que ha asistido a esta sesión nunca la olvidará, debido al espíritu que han sentido. Mis amados hermanos y hermanas, hace más de 44 años, en octubre de 1963, estaba ante el púlpito del tabernáculo, ya que me acababan de sostener como miembro del Cuórum de los Doce Apóstoles. En esa ocasión, mencioné un pequeño escrito que había visto en otro púlpito, que decía, Quien se pare ante este púlpito, sea humilde. Les aseguro que en ese momento me sentía humilde por mi llamamiento a integrar los doce. Sin embargo, al hallarme hoy ante este púlpito, me dirijo a ustedes con la más profunda y absoluta humildad. Siento con intensidad mi dependencia en el Señor, y con humildad imploro la guía del Espíritu al compartir con ustedes los sentimientos de mi corazón. Hace unos dos meses, nos despedimos de nuestro amado amigo y líder Gordon B. Hinckley, decimoquinto presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, un formidable embajador de la verdad al mundo y amado por todos. Lo echamos de menos. Más de 53,000 hombres, mujeres y niños acudieron al bello Salón de los Profetas en este mismo edificio para presentar sus últimos respetos a ese gigante del Señor que ahora forma parte de la historia. Con el fallecimiento del presidente Hinckley, la primera presidencia quedó disuelta. El presidente Ayrin y yo, que éramos consejeros del presidente Hinckley, volvimos a ocupar nuestro lugar en el Cuórum de los Doce Apóstoles, y ese cuórum se convirtió en la autoridad que presidía la Iglesia. El sábado 2 de febrero de 2008, se llevaron a cabo los servicios fúnebres del presidente Hinckley en este magnífico centro de conferencias, edificio que permanecerá para siempre como un monumento a su perspectiva y visión. Durante el funeral, se rindieron bellos y amorosos homenajes a ese hombre de Dios. Al día siguiente, todos los 14 apóstoles ordenados que viven en la tierra se congregaron en una sala superior del Templo de Salt Lake. Nos reunimos en espíritu de ayuno y oración. Durante esa solemne y sagrada reunión, se reorganizó la presidencia de la Iglesia según el bien establecido precedente, de acuerdo con el modelo que el Señor mismo instituyó. Ayer, los miembros de la Iglesia de todo el mundo se reunieron en asamblea solemne. Ustedes levantaron la mano en un voto de sostenimiento para aprobar la medida que se tomó en esa reunión en el Templo a la cual acabo de referirme. Cuando elevaron su mano hacia el cielo, se me conmovió el corazón. Sentí su amor y apoyo, así como su dedicación al Señor. Sé, sin duda, mis hermanos y hermanas, que Dios vive. Les testifico que esta es su obra. También testifico que nuestro Salvador Jesucristo está a la cabeza de esta Iglesia que lleva su nombre. Sé que la experiencia más dulce de esta vida es sentir sus impresiones para dirigirnos en el adelanto de su obra. Sentí esas impresiones cuando era un joven obispo, guiándome a los hogares donde había necesidad espiritual o quizás temporal. Volví a sentirlas como presidente de misión en Toronto, Canadá, al trabajar con maravillosos misioneros que eran un testimonio viviente al mundo de que esta obra es divina y de que nos guía un profeta. Las he sentido a lo largo de mi servicio en los doce y en la primera presidencia y ahora como presidente de la Iglesia. Testifico que cada uno de nosotros puede sentir la inspiración del Señor si vive dignamente y se esfuerza por servirle. Soy consciente de que los quince hombres que me precedieron como presidente de la Iglesia, y a muchos de ellos los conocí personalmente, he tenido la bendición y el privilegio de ser consejero de tres de ellos. Estoy agradecido por el perdurable legado que dejó cada uno de esos quince hombres. Tengo la plena seguridad, como sé que ellos la tuvieron, de que Dios dirige a su profeta. Mi ferviente oración es que pueda seguir siendo un instrumento digno en sus manos para llevar a cabo esta gran obra y cumplir las grandes responsabilidades que acompañan al oficio del presidente. Dos gracias al Señor por consejeros maravillosos. El presidente Henry B. Ayrin y el presidente Dieter F. Uchtdorf son hombres de gran habilidad y buen entendimiento. Son consejeros en el verdadero sentido de la palabra y valoro su criterio. Creo que el Señor los ha preparado para los puestos que ahora ocupan. Amo a los miembros del quórum de los doce apóstoles y atesoro la relación que tengo con ellos. Ellos también están dedicados a la obra del Señor y dedican su vida al servicio de Él. Espero servir junto con el élder Todd Christofferson, que ahora ha sido llamado a ese quórum y que ha recibido el voto de sostenimiento de ustedes. Él también ha sido preparado para el puesto al que ha sido llamado. Además, he disfrutado de servir con los miembros de los quórumes de los setenta y con el obispado presidente. Se ha llamado a miembros nuevos de los setenta. Ayer fueron sostenidos y espero relacionarme con ellos en la obra del Maestro. Entre las autoridades generales existe un dulce espíritu de unidad. El Señor ha declarado, Si no sois uno, no sois míos. Seguiremos unidos en un propósito, o sea, el adelanto de la obra del Señor. Deseo agradecer a mi Padre Celestial las innumerables bendiciones que me ha dado. Puedo decir, como lo hizo Nefi de antaño, que nací de buenos padres, cuyos padres y abuelos fueron recogidos de las tierras de Suecia, Escocia e Inglaterra por misioneros dedicados. Al expresar su humilde testimonio, esos misioneros conmovieron el corazón y el espíritu de mis antepasados. Después de unirse a la iglesia, esos nobles hombres, mujeres y niños viajaron al valle del gran lago Salado y muchos fueron las pruebas y aflicciones que encontraron a lo largo del camino. En la primavera de 1848, mis tatarabuelos, Charles Stuart Miller y Mary McGovern Miller, que se habían unido a la iglesia en su tierra natal, dejaron su hogar en Rutherglen, Escocia y viajaron hasta St. Louis, Missouri, con un grupo de santos y llegaron a destino en 1849. Tuvieron 11 hijos e hijas y Margaret llegaría a ser mi bisabuela. Mientras la familia trabajaba en St. Louis para ahorrar suficiente dinero y terminar su viaje hasta el vallo del lago Salado, se desató una plaga de cólera que dejó muerte y aflicción a su paso. La familia Miller se vio terriblemente afectada. En dos semanas, fallecieron cuatro familiares. El primero, el 22 de junio de 1849, fue William, de 18 años. Cinco días más tarde, murió Mary McGovern Miller, mi tatarabuela, y madre de la familia. Dos días más tarde, falleció Archibald, de 15 años, y cinco días después de la muerte de él, murió Charles Stuart Miller, mi tatarabuelo, y padre de la familia. Los hijos que sobrevivieron quedaron huérfanos, entre ellos mi bisabuela Margaret, que en aquel entonces tenía 13 años. Debido a tantas muertes en la región, no se conseguían ataúdes a ningún precio para sepultar a los familiares muertos. Los muchachos mayores que sobrevivieron desmontaron los corrales de los bueyes y construyeron ataúdes para los familiares que habían fallecido. Poco es lo que se ha registrado sobre el dolor y las penalidades de los nueve hijos que quedaron de la familia Miller mientras siguieron trabajando y ahorrando para el viaje que sus padres y hermanos nunca llevarían a cabo. Sabemos que salieron de San Luis en la primavera de 1850 con cuatro bueyes y un carromato, y que por fin llegaron al Valle de Salt Lake ese mismo año. Otros de mis antepasados se enfrentaron con pruebas similares. Sin embargo, pese a todo, su testimonio permaneció firme y constante. De todos ellos, recibí un legado de absoluta dedicación al Evangelio de Jesucristo. Gracias a esas almas fieles estoy ante ustedes hoy.